¡Oh! Esto es algo interesante ¡Pang! ¡Wii! ¡Ya tenemos escalera! ¡Tan, tan, 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 tan! Este chaval tiene magia para todo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no podré coger el cofre ese, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Vamos, vaya a fallar! Vamos a acercarnos aquí a una de las paredes estas Es un crack este niño, ¿eh? Voy a pegar las paredes por ser algún pasadizo ¡Hostia! Esto vuelve Claro, pero ahora no puedo pasar No pasa nada ¡Tachín! Venga Y ahora no puedo volver a la escalera Porque ahora sí que la hemos liado Pero bueno Seguro puede hacer un puente o levitar o algo Que este chaval es un crack Suero del sabio Muy bien ¡Hostia! Esos yetis Tienen unos cuernos muy grandes ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ah! Me ha visto Está por la tuerdantisca echando leches ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Darla! Se saca la ventisca y la hemos liado ¡Hostia! ¡Qué paliza me ha metido! Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No se ha visto ¡Va por él! Mirad lo que pega este personaje Pan, pan No lo usa casi nunca El Jairo este de mierda Es lo que pega, tío ¡Qué barbaridad! Que mete más que agarrapato No es por nada Porque mete el doble Mete dos golpes Seguidos ¡Van, hasta que recognized D spells ¡Van, ch compl irresponsable! ¡Fan! No pasa nada No pasa nada Det inimigos ¡Van, chiste! ¡Adiós! O ¡T�� la ventisca ya los Tú sigue echando fuego, ¿verdad? Se te va a caer toda la cueva encima Se va a derretir entera Oh, bombones Eso le encanta a Garrapato Le flipan Le da uno de esos y se pone como loco Bueno, a ver, ese bicho me da un poco de miedo Vamos a intentar cogerlo por la espalda Qué feo que es el cabrón No hay que agarrar más leche Te pillé Con esos cuernos de colores ¿Dónde vas? Mamá yeti Hostia, el papá yeti Te caga Vamos a matar primero al yeti y al niño, al hijo Mucho cuidado, eh Defensivo, todos No os comáis daño Por favor Ya lo digo y se lo comen Es que son los hostios Sois la hostia, nen Ventisca A tomar por culo Garrapato Mirad, mirad Ven Uy Espera Mátalo Ay No, mátalo, mátalo, mátalo No O el Garrapato, macho A ver Ya la estás liando Mátalo, coño Ahora Bien Venga, Jumbo Dale caña Hostia, tío Lo me ha hecho One, two, go I'll do my best Here go Mátalo, ha rotado Bueno, el problema aquí es La ventisca, el hechizo ese que hacen Que es un problemón que te cagas Porque mete Una barbaridad Vale, se supone que ahora yo ¿Puedo pasar por aquí? Sí ¿Podré poner un puente aquí? Nada Y ahora impacto A ver Otra vez ¡Tontería! No puedo poner un puente, ¿por qué no? Espada borrascosa Ahora tendré que congelar Para poder pasar Estoy quedando sin mana Tantas bolas de fuego Y tantos impactos Y tantas leches Estoy quedando sin mana Vamos No me jodas Que no hay nada aquí Ah, sí Sí, sí, sí Sí que hay Medalla de agilidad ¡Oh! ¡Qué power! Hostia, ya salió el bicho este otra vez A ver una cosa Elemento Ciclón Me han soltado otra cosa No la encuentro Hostia, que es que el El balotel iba sin garras, tío Pobrecito Así pega Que no pega una mierda Me han soltado otra cosa Y no la puedo coger A ver ¿Dónde está? Esto Esta medalla Bendita Mantiene el alta moral Del portador De antras batallas Más cruentas Vale Y esa medalla ¿A quién se la puedo poner? Ah ¿Qué es? Solo para este O para Jair Y no me va a dejar Ponérsela A un bichito No ¿Qué sería la caña? Esta medalla Por ejemplo Para el mono O para este Pues nada No me deja Se la voy a poner a Jairo Escudo sagrado Escudo sagrado Otra cosa Lo que os dije al principio Cuando comenzamos Esta zona Que Joder Joder macho Con los menú Que Aquí lo bueno Protege contra el Beto O sea Que me protege Contra Que no pueda Silenciarme ¿No? Le da bastante más defensa Bastante más Pierde un poquito Pierde un poquito De ataque Se la voy a poner Porque da mucha defensa A ver Alguien que tenga escudo Este no Ya tienes escudo Campeón Y espada También te voy a poner Toma Digo que Lo que os dije al principio Que esta zona Estas zonas así De cuevas Y demás Si las investigas bien Te forras O sea Te hinchas Porque hay un montón De ítems Y ya veis Que si Hay un montón No tengo maná Necesito Una piedra De guardado Ya De una manera Impresionante O sea La necesito ya Pego menos Se nota que pego menos Y pego menos Porque mi arma La que tienes Ah no A ese le pega Vale Si pego más Pego Pego bastante más Digo Porque el arma Tiene así como Daño De disca O algo así Pero a lo mejor no Daño Viento Y a lo mejor No les hace mucho daño Pero si Algunos no Otros si No pasa nada Oliver está a punto De subir Me hace mucha falta Subir con Oliver Porque no tengo Nada de maná Y Estela También está a punto De subir Con un par De combates más Sube Ahora son un par De combates más Que van a ser difíciles Porque Al no tener maná Vale A ver Hay dos sitios Por donde podemos ir Uno por aquí Otro por aquí ¿Hay algún cofre o algo? Creo que no Por aquí lo que hay Son enemigos Voy a pillar Déjame Déjame Que dejes Coño Otra vuelta Da la vuelta Si me gusta Que no tengo maná Tengo que aprovechar Y matarlos así Así de rastrero Aquí está Aquí está Aquí está ¡Suscríbete al canal! Un robot de esto He encontrado Ya de estos Creo que cuatro Creo, ¿eh? Llevo cuatro ya A ver si lo puedo pillar Mirad una piedra de guardado, ¿la veis? La he visto ahora mismito Vamos a matar a estos ¿Os imagináis que ahora muera? Y va a hacer la risa Si ahora muero y va a hacer esto, la risa Joder, qué leche le ha metido a Garrafat La ventisca esa es mortal, ¿eh? Voy a dejarme una, cabrones Vamos a coger al ventisca este Al turbantisca Vale Ventisca, mira Un hombre cualquiera Menos mal Un sitio para guardar Por fin Bueno chicos, pues Vamos a guardar aquí Y nos vemos en la siguiente La siguiente gameplay En la siguiente parte De esta guía Estamos llegando ya Supongo que esto ya es más largo Que un día sin pan, macho Qué largo que es Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay ¿De acuerdo? Espero que os esté gustando Como siempre Un saludo a todos Y hasta pronto